¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos iniciado una jornada, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Las buenas tardes a todos los amigos que diariamente nos sintonizan a través de Red Nacional de Noticias en arroba meridiano.cni, su espacio al mediodía. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares con información fresca, con información veraz, siempre planteando las cosas como son. Quiero agradecer, en nombre nuestro como en nombre de mi compañero Willy Paz y del Canal Nacional de Informaciones, nuestra emisora matriz, Canal Nacional de Informaciones CNI, la cantidad de personas que todos los días se suman, se suscriben a nosotros y nos apoyan. Algunos hacen comentarios a favor, otros en contra, pero eso es parte de la democracia. Agradecemos el hecho de que estén afiliados al Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Y si usted no está suscrito, lo invitamos ahora a la entrada del programa, que por favor busque en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, y donde está la campanita, dele un clip. Automáticamente le llegarán los programas, las entrevistas que diariamente producimos aquí en arroba meridiano.cni. Hay mucha información, mucha tela por donde cortar en el día de hoy, en este martes. Yo pienso que por donde debemos iniciar es por las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, respecto al tema de los transportistas. Ayer Peralta, incluso hasta en una actitud un poquito agria, salió diciendo que el gobierno y que Danilo Medina no permitirían chantajes por parte de los transportistas y que por tal razón el gobierno enfrentaría en cualquier circunstancia a estas personas para que entren en el orden, hagan las cosas según lo que el gobierno entiende. Y hay que decir que las declaraciones del señor Peralta, como últimamente salen, son totalmente destempladas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que se dio un conflicto, particularmente en la Máximo Gómez con 27 de febrero, en esa intersección, no era entre transportistas. Los transportistas fueron los que pararon sus vehículos a la derecha. Ahora quienes se sentaron en el suelo, quienes protestaron por las alzas indiscriminadas de los combustibles, no fueron los transportistas, José Ramón. Era el pueblo común que está hasteado de la manera ligera, de la manera irresponsable en que se manejan los temas fundamentales de la nación, como es el tema del combustible. Hay un video que yo le mandé al productor de nosotros, que me gustaría que lo colocara, para que ustedes vean lo que sucede cuando el pueblo decide reclamar los derechos, el derecho que tiene. Cuando la población está hasteada y le dice, señor presidente, pero no puede ser así la cosa. O sea, yo quiero que me lo pongan en el amplio, con todo y sonido, para que ustedes puedan disfrutar de lo que sucede. Y digo, perdonen que diga eso, pero evidentemente estamos caminando hacia una dictadura. Cuando ustedes ven que los procesos fundamentales se prohíben, como la protesta, con ese tipo de cosas, miren lo que hay. Póngenle sonido, por favor. Miren, pero se atreven a matar, porque entonces, miren, pero mira, está todo junto, está todo junto a la gente. Miren, la policía, ¿dónde le pasa? Ah, sí, mira, ante rojo, ante rojo. Mira. Ay, señor, ¿por qué le están dando? Mira, le están dando. Mira, le están dando. eso es lo que sucede cuando el pueblo que ha buscado todas las maneras se hastía cuando el pueblo llega al cansancio la gente que hay otras imágenes ahí donde se sienta se sienta en medio de la 27 de febrero no es porque nadie lo está instigando no señor Peralta no Danilo el tema fundamental es que todos los días la gente tiene que experimentar el abuso en los precios de los combustibles que por tanto se traduce en comida más cara, en pasajes más caros, en calidad de vida más precaria y que pasa aquellos que han disfrutado de lo bien que es ser ministro en el gobierno o presidente todas las mieles del poder no le preocupa ni se da cuenta de lo que la población está viviendo señores particularmente este programa tanto mi compañero Willy Paz como yo tenemos más de un año y medio reclamando que se transparente el tema de los combustibles el precio real que la población pueda conocer cuánto es que se le cobra cuánto va el producto ayer tuvimos una entrevista con el doctor Garrido y él explicaba en una gráfica cuánto se va solo en el producto apenas un 47% lo demás el 53% se va entre impuestos y mafias y resulta que nosotros tenemos el combustible más caro de la región y por tanto el costo de la vida nuestra tiene que ser el más caro de la región por default si Haití que es el país más pobre del hemisferio si Haití que es el país más desordenado del hemisferio del mundo la gasolina cuesta 80 pesos menos que la República Dominicana tenemos que revisarlo Puerto Rico que está ahí al lado de República Dominicana la gasolina cuesta 90 pesos menos que la República Dominicana tenemos que revisarnos y eso que uno no quiere meterse en los negocios que hay en el gas licuado de petróleo que hay un verdadero monopolio y que dos empresas manejan todo el tema del gas licuado de petróleo y que le cobran a todo el mundo una fuñida intermediación que al fin y al cabo se traduce en que nosotros los usuarios paguemos 40, 50, 60 pesos más de lo que debemos pagar no se sabe algunos dicen entendidos en la materia que son 43 pesos de más que pagamos en cada galón de gas pero viéndolo así de manera holística viendo que por cada asunto se cobra hasta por la aplicación de la ley se cobra un peso y medio uno dice que es lo que está sucediendo en República Dominicana entonces el ministro administrativo ayer sale y dice que no van a aceptar chantaje y yo digo no van a aceptar chantaje señor Peralta pero quien fue que llamó a los transportistas a sentarse a puerta cerrada con el gobierno tanto a los transportes de carga como a los transportes de personas de pasajeros quien fue que los llamó a puerta cerrada y unos pactos secretos quien fue no fue el mismo gobierno entonces no es que chantajean al gobierno es que ustedes promueven el chantaje que ustedes promueven el repartir el dinero que no es suyo que le pertenece a la sociedad que nos pertenece a nosotros que debería traducirse en mejores escuelas en mejor economía en mejor situación de vida pero no es así y todavía somos tan irresponsables o son tan irresponsables porque no me voy a incluir la gente del gobierno que ayer diferentes sectores por ejemplo los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo protestaron también que quemaran gomas que tiraran piedras que usted no te dé acuerdo bueno vamos a decir que sí que queremos que haya orden ahora esas son las reacciones normales de cuando usted lleva a la gente lo acorrala entre la espada y la pared porque hasta la vaca boba cuando usted la acorrala la embiste entonces estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen que lanzarse porque los pasajes han subido 5 y 10 pesos aparte de que el gobierno va y negocia con los transportistas le regala 20 o 30 mil millones de pesos en combustible en subsidio directamente y nosotros tenemos que hacernos lo loco pero además de eso diferentes organizaciones del transporte también protestaron los trabajadores fueron caminando hasta la torre empresarial aquí en la Sarasota también reclamando hubo diversos reclamos en el país esta estructura de comunicación podrida que tiene el gobierno porque quiere justificar todo todo lo incorrecto y lo malo que se hace sale y dice que hay grupos oscuros detrás promoviendo esto y que esto es político no eso no es político señor Peralta no Danilo eso no es político ¿cuál es la realidad? la realidad es que cada vez que una persona que desde el año 2006 no ha sufrido un aumento en su salario no se le ha reajustado su sueldo y cada vez que usted agarra y le sube 5, 10, 15 pesos a cualquier tipo de alimento a cualquier servicio a lo que sea porque el gobierno le sube a las empresas y las empresas lógicamente traspasan hacia el usuario final hacia nosotros cualquier tipo de aumento entonces si desde 2006 a la fecha 12 años solo el presidente Fernández la última persona que reajustó el salario y usted sigue viendo aumento viendo aumento dicen que hay un 30% de inflación yo pienso que es mucho más o sea que si usted ganaba 10 mil pesos apenas usted está ganando 7 mil ¿por qué? porque le han aumentado 30% más a todo entonces cuando la gente vive ese drama humano señor presidente señor ministro administrativo de la presidencia tiene que hastearse cuando la población ve que no hay una respuesta que le pide el presidente dice que habla todos los días pero no sabemos ni siquiera que es lo que está sucediendo con los hidrocarburos presidente ¿qué ha sucedido con la ley de hidrocarburos? ¿por qué la ley se está aplicando de manera antojadiza para no decir otra cosa? ¿por qué el combustible en República Dominicana es el más caro de la región? ah que ese dinero se utiliza para el pago de la deuda externa pero este año lo que estamos pagando son intereses ni siquiera estamos pagando el capital entonces ¿qué es lo que realmente está pasando con ese dinero? ¿cómo es que el ministro de industria y comercio dice la semana pasada apenas el jueves ustedes recuerdan que el cálculo que la fórmula para calcular el tema de los combustibles los precios de los combustibles semanalmente eso era un secreto pero ¿qué secreto que nos está hablando en una sociedad que se está cayendo a pedazos? ¿cómo usted nos habla de secretos manejando nuestros recursos cobrándonos imponiéndonos cada centavo que tenemos que pagar eso no es secreto señor tocasimó es una actitud irresponsable de hecho entonces la población cuando ve ese tipo de respuestas cuando la población ve que nadie quiere decir nada y que al contrario sale el ministro administrativo hablando de que quieren chantajearlo no señor Peralta nadie quiere chantajearlo y hasta los mismos transportistas debo defenderlo porque quienes han puesto en la actitud de chantaje a los transportistas son ustedes mismos por un lado se niegan a revelar cuáles son los verdaderos los verdaderos cálculos de esta ley de hidrocarburos por el otro lado llaman a los transportistas sentarse a puerta cerrada a disolver a disolver los paros pero con que devuelta que es lo que le devuelven que es lo que le dan entonces las soluciones en República Dominicana no son soluciones colectivas son soluciones dependiendo del sector que vaya y le reclame al gobierno en vez de que toda la población se beneficie con que se transparente los precios de los combustibles y se sepa cuántos son para impuestos cuántos son para esto cuántos son para lo otro lo que se está hablando de resolver el problema a los choferes y entonces clase media clase alta pobre lo demás tenemos que pagar ese acuerdo que hace el gobierno con los transportistas pues no puede ser así por eso aquellos ciudadanos de manera valiente hasteados por el orden de cosas fueron y se sentaron ahí en la 27 esté bien o no esté bien pero repito hasta la vaca mansa cuando usted la agarra y la pone entre la espada y la pared tiene que embestir embiste se enoja porque usted no le está dejando otra opción vamos al cambio en breve volvemos vamos a poner los teléfonos para que usted también desde cualquier lugar del país o del mundo que nos esté viendo nos llame no se muevan somos arroba meridiano cnei no se muevan no se muevan no se muevan ¡Gracias!